Esta no ha sido la legislatura que habíamos planeado. Cuando llegamos al Gobierno en el año 2019 no contábamos ni con una pandemia ni con una guerra en nuestros planes. No ha sido nada fácil, pero estoy orgullosa de cómo Navarra ha plantado cara a las crisis. Desde la solidaridad, la resiliencia y la innovación hemos conseguido que esta haya sido la legislatura del bien común. La fuerza de la actuación colectiva, el peso de la comunidad han sido determinantes. Esta legislatura hemos necesitado más que nunca de lo público. Desde la vacunación hasta la distribución de los fondos europeos, desde el escudo de los ERTE hasta el impulso de la transformación energética. La existencia de una comunidad que apoya individualmente a cada persona ha sido un factor clave. Terminamos la legislatura siendo la región española que está más avanzada en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Una comunidad que progresa, atractiva para las inversiones y que genera un espacio de buena convivencia para todos y todas sus habitantes. Porque Navarra es sinónimo de calidad de vida y en esta legislatura hemos conseguido que siga siendo el mejor lugar para vivir.